Vale, vale, a ver, a ver, aquí ya enseñando a Mel a hacer parkour nivel avanzado ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¿Te has hecho el fanpoint? ¿No, verdad? ¡No, no, 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 no! Muy buenas rebechones y bienvenidos a un nuevo papito de Minecraft en el canal No es de suscriptores, lo aviso, por eso no lo he dicho ¡Hola, con Mel! ¡Holi! ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hoy es último día de nuestros trajes halloweños ¡Sí! Que se acaba Halloween ya Hoy es Halloween Hoy es el día de joven, la noche fue la noche de Halloween Entonces chicos... Pues entonces hoy es el día De Halloween Ah, ¿y por qué no fue ayer el día de Halloween? Porque es hoy No, si ayer fue la noche de Halloween Ayer sería el día de Halloween Hoy es el día de Halloween ¿Por qué? Porque ayer fue la noche No Sí Que lo digan en los comentarios Venga Que digan en los comentarios si el día de Halloween es hoy o el día de Halloween fue ayer Halloween Porque como la noche de Halloween fue la pasada noche Bueno, vamos a dejarlo ahí un poco en el aire y que debatan un poco en los comentarios Bueno chicos, en el vídeo anterior ¿Qué os ha gustado un montón? ¿Qué? Que si Checkpoint es Spawnpoint Eh, sí Checkpoint es Spawnpoint, sí Eh, les ha gustado un montón el vídeo anterior, eh Porque me cargó el mapa posta Porque te cargas el mapa Porque te cargas el mapa Bueno, ¿cuántos me gustas, Kari? Ya que aquí no hay libro con el trato de me gustas Eh, 7000 ¿7000 likes? Vale Para más Lucky Blocks Para más Lucky Blocks Eh, por cierto 8000 y el siguiente Lucky Blocks Ya por fin son los Lucky Blocks Troll Esos que querían tanto Ah, es que, es que eres malo No, no, es porque nos vino Halloween Podido, medio muerto, asqueroso ¿Qué dices tú, bruja de pacotilla? Oye, venga, vale ¿Le damos o qué? Venga Bueno, a lo mejor veis el mapa por allí detrás Que también hay Y es que simplemente el mapa era enorme Y hemos decidido acortarlo un poco ¿Qué cargí te pillas, el verde? Eh, yo, no sé ¿Tú cuál quieres? Yo el rojo Pues yo el amarillo Así estamos juntos Y te puedo dar leche Por cierto Es probable que se nos joda el servidor Varias veces Recuerda que los Lucky's Ay Los Lucky's de De Ala Anda, pon ¿Qué? Que se guarde el inventario Ah, vale Recuerda que los Lucky's estos Joden un poco El servidor, ¿sabes? Sí Vale, entonces ya está Ya se guarda Venga, eres capaz de Venga, sigue Dale, dale No, no Es que has pegado un salto Yo creo que no está ni él Vale, espérate Ahí está Era la niña mecánica Ya la he quitado Vamos, dale Salta No, pero Con carrerilla No Oye, que antes he podido Lo juro Lo juro Tienes que, sin parar Hacer uno Ay, 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 ay ¿Y por qué ha aparecido aquí? Ah Joder, chaval Espera, espera, espera A ver, a ver A ver Vale, y pones Pampón por si acaso Porque ya la hemos liado Voy También te puedo pegar un empujón ¿Quieres? No Oye, ¿qué me pasó? Joder ¿En serio que no? Es que no habías puesto Pampón antes Te he dado comando desconocido Has puesto Sapa un point O algo así Me dejas En paz Mira, haz una cosa Que antes he podido Vale, vale, ponte en este No tienes por qué poder ahora Hay veces que Una vez la consigues ¿Qué? Que me ponga donde Sí, salta Yo te empujo Ay, gracia Borde de mierda Sí Mierda Ahora me tienes que ayudar tú Hazte TP Si tú ya lo has conseguido Vale Vale, ya está Venga Mierda, mierda, mierda No, no, no Te ayudo, te ayudo ¿Dónde está? Detrás ¿Pero por qué te subes a un esqueleto? Pero se puede ser un bicho más tonto que tú Corre, que me persigue ¡Ah! ¡Pero atacar a la Mel! Mierda Me cago en su leche Vale, ahora ha sido una por ti Te han matado, ¿no? ¿Eh? ¡Au! ¡Va, va, va! ¡Los tiros, los tiros, los tiros! ¡Jude! ¡Que no se muere! ¡Hala! Vale, espero que no se haya hecho Spawn point Y aparezca aquí de repente Vale, va Es que estaba en demasiados bloques ¡Ah! No, yo es porque estaba Estaba envenenado Estaba envenenado Vale, voy ¿Pero qué es? Que salta muy pronto Vale, ya está No, es que creo que tienes que calcular Un salto aquí Otro aquí ¿Ves? Así O sea, tienes que pegar un salto aquí Aquí Claro Eso hago No, no, no ¿Salta? No, no No, es que caigas Salto, ¿ves? Mira Ah, vale, vale, vale O sea, salto, salto Vale, lo he entendido Pero no me ha salido Vale, vale A ver, a ver Aquí enseñando Enseñándome el hacer parkour Nivel avanzado Muy bien Toma ya Toma ya No, 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 no ¡Date quieto, pesado! Imbécil Ala, todos para ti Sí, pues has jodido el server De todos los que hay Otra vez Has jodido el server De todos los que hay ¡Oh! No lo has jodido O sea, ha vuelto Ha vuelto ¡Dios! ¡Dios! Ponlo en pacífico Ponlo en pacífico ¡Dios! Se está quemando todo ¡Dios! Ya está, ya está, ya está Mira Ponlo el comando del fuego ya No sé cómo se hace Es el ¡Mierda! Cago en 10 Es el Game rule Eh Do Fight Tick false Ya está No hemos quedado sin mapa ¿En serio? Sí Pero es que no me da tiempo A volar Hazme Game Mode Hazme Game Mode Dame Game Mode 1 Robi 23 ¡Ah! Vale, ya está Pero cómo no se nos queda Sin mapa Bueno, más o menos Lo hemos arreglado Eh, más o menos Más o menos Se me ha puesto un carnet Mirad cómo molan las calaveras Joder Joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Está mucho asco esta bicha, eh Que no se cae ¡Fuera! Ya está ¡No, no! Me voy con ella, ¿sabes? Vale, se murió Au Sí, las calaveras Están ardiendo y molan un montón Sí Dar mucho miedo O tú Miedo de Halloween Uf Vale, vale Fuera, fuera, fuera Vale Mira, a ver Si es que no me está tocando nada No, no Mira como Mira mi inventario Sí, sí Pura mierda Como el mío Joder, salen murciélagos Cago en la leche Venga Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cosas verdes? A ver Igual cuando tienes a ver Te puedes comer Me ha tocado una tarta muy guay Uh, ya ven la poción de Absorción y resistencia Vale Te has tocado una tarta Ay No Bob, 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 bob Bob, no No Ah, bien Lo he conseguido tirar No, me has roto la tarta Oye, pues bien A ver Y ahora ya no puedo subir No Ay, arañas, arañas Arañas venenosas Arañas venenosas Arañas venenosas Adiós Ah, mierda Joder, sí que soy malo contigo Eso me pasa por malo Ah En fin, vale Uff Vale, voy, 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 voy Oye, nos hemos cargado todo otra vez, eh Y ahora hay que hacer A ver O sea, porque no puedo llamar Al vídeo Igual que lo que llamé antes Pero realmente Podría decir que hemos roto el server Otra vez Otra vez Ah Muere, muere Muere, esqueletón, storm Mierda 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 Me voy a matar Spam point, spam point, spam point, spam point Vale Que me dejes, cabrón Vale Lo superé Te caigas Lo he pasado Venga, y te espero ¿Cómo? Mierda Otro Cago en tu leche Que te vayas por ahí Fuera Ahí está No me deja el esqueleto Ah, pobre esqueleto Hala Pues nos hemos caído los dos ¿Sí? Sí ¿Qué es el pumpkin villager? Eh, pues un villager de pumpkins Que tú le das cosas como calabazas Y te da cosas Como cosas de calabaza Te da Tiene armadura de calabaza ¿Entiendes? Pero no tenemos calabazas Tenemos las que están aquí ¡No! ¡Imbécil! ¿Te suena de algo eso? ¿Eh? Idioto Trade villager Ostras Este es el bueno, ¿no? Este no es el bueno Eh, es bastante bueno, sí Porque te da Lucky Potion Hasta consiguiendo 24 de tierra ¿En serio? Sí No le mates ¡Ay, no, no! ¡Eso no, no, no! Joder Es que no tengo arma Yo tampoco no tengo nada No tengo Joder, chaval Voy con un bloque rosa Esa es mi arma ¡Ah! ¡Ah! Encima seguro que tiene mucha vida ¡Ay, ay, 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 ay ¡No! Que sea como tú Que no me quiera Venga, pongo Pacífico ¡Dios! ¡Ah! Os estáis quemando vivos, frikis ¿A qué siguen los cacharros esos? Ah, no, se han muerto ¡Ah, sí, siguen! Ah, no, pero ya no se mueven Ahora es un bloque Vale, 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 vale Voy a hacerme un spawn point aquí ¡Ay! ¡Uh! Hola, Lucky Villager ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cubi Qué bien Vale, tal Ah, pacífico, pacífico Ya, 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 ya ¿Qué? Joder, yo te he botado Todo lo da bien Pero si es que lo tienes ahí en comandos ¡No! Me estaba poniendo otro ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No lo hemos visto Eran... ¡Uh! ¿Cómo se llaman los doraditos estos que hay en el nether? ¡Ay, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ay, si lo he matado! ¡Qué tonto soy! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay, ay, 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 qué asco! ¿Qué te pasa? O sea, te puedes creer que me tocan calabazas ¡Oh, ya tengo espadote! ¡Toma ya! Spooky's War ¡Uh! Y la velocidad ¡Ah, qué guay! ¡Qué bueno! Así me empieza a tocar a mí algo decente ¡Uy! Una poción Vale, bien, bien Perfecto Perfecto Me gusta Me llevo todo esto por si acaso Y voy a dejar todo esto Pero, pero ¡No! Tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico Me ha salido un puto spawner de bichos ¡No! Cariño, lo has liado ¿Qué he liado? Otra vez que han salido blazers ¿En serio? Sí Qué divertido, ¿no? Hola, blazers Adiós, blazers ¡Ah! Joder, a que lías, ¿no? ¡Socorro! ¡Socorro! Con la leche Ahí, ojalá te muerdan los pies Oye ¡No! ¡Asquerosas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vale, ya está ¡Oh! Lo conseguí, lo logré Pollitos y diamantes Ahí estamos No tengo sitio para los diamantes Ahí estamos ¡Me cago en diez! Arañas otra vez Arañas otra vez ¡Aaah! ¡Dejadme en paz! ¡Feas! No, no te has tocado a ti misma, Kari Oye Dime ¡Fea! Ahí está en mí ¡Hola! ¿Quién es? ¿Qué? Oye, quita que estoy... Oh, que eres buena Sí, un poco, sí ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué pasa, compañero? ¿No has visto lo que acaba de hacer con las arañas este hombre? Las ha lanzado por los aires ¿Ah, sí? Sí, a ver si lo hace con esta Espérate Mira, mira, mírale Mírale, mírale, mírale No, no, no Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira ¡Lo has visto! Acabo de verla volar Lo he visto volar Lo he visto volar Que, de hecho, antes me he dado cuenta de que también lo he visto Pero no sabía lo que era Vale Joder, chaval Pires, que te pires, que te pires, que te pires, que te pires ¡Oh! Vale ¡Oh! Dios Joder, estoy muy lejos Tengo que ir hasta allí Vale, TP Bye, Mel ¿Quién me está pegando? Yo no Yo no Ahora sí, el golem que te está mirando Bueno, ¿dejas de romper el servidor? ¿Puedo intentar picarlo, aunque me lo cargue? No, porque vas a romper el servidor Sí Bueno, inténtalo Pues va a joder el servidor ¡Se va a joder! Ah, o no No Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¿La matamos? Es de la suerte ¡Oh! Es muy mona Pero se llama de la suerte Da igual, nunca te va a dar nada ¿No? ¿Y si se suicida ella sola? No creo que eso pase ¿No? Joder ¡Otra vez tú! Otra vez yo Lo siento Vale, a ver, ya Este no le voy a picar porque fue con el último me lo cargue Mierda ¿Qué ha pasado? Pues mira, nada Te pego el mail ¡Au! Mierda ¿Por qué? Joder, me pasa por tramposo, ¿sabes? Sí Me pasa por rob y trampas Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no tengo más ¿Lukis? Yo qué sé Pero, pero, porque no tengo más Oye, ¿tú dónde estás? Ah, no, yo tampoco tengo más, ¿eh? De ahí para allá Ah, vale, vale, vale No, de hecho no hay, no hay Vale, vale, vale Ok Espera, un segundín A ver, que hay que saltar ahí adelante Tú para adelante No, pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te has caído? No lo siento ¿Qué pasó? ¡Au! Yo tengo spam point uno, ¿verdad? Au Adiós, saluda Vale, salto Voy Hazte el spam point, anda, que vas a morir Una Dos Y tres ¡Woo! Uy, chaval Por los pelos, ¿eh? Se llega justo Por eso decía ¿Crees que soy capaz de llegar? Mira, ¿por qué no hay luckis aquí? Ah, están ahí arriba los luckis ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, fuera! ¡Aquerosos! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Jopé! Dificulti cero Dejadme en paz, cabrones A ver ¡Me salvaje! ¡Ahí está, Mel! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bravo! Vale, vamos por aquí Espera La, la, la La, la, la La, la, la Uy, no llego La, la, la La, la, la Llegué ¿Dónde estás? Aquí Vale, un disco Mira, vas a hacer los cuatro estos Venga, otro, este también ¡Mira! No, no, no No ¡Ay, ay! Era broma, no había que haberlos hecho ¿Qué hay? Yo ahora te salvo Te salvo ¿Cómo me salvas? Si tienes a la bruja detrás, hija mía ¿Cómo vas a salvar? Yo te lo agradezco, pero Yo disparo a la bruja No, no, ven, ven, ven Sálvame ¡Ah! Estás a punto, estás a punto, Karen ¡No! ¡El spawn puerto tengo mal! ¡No! ¡El spawn puerto tengo mal! ¡No! ¡El spawn puerto tengo mal! Me piro ¡Uh! ¡Hola! ¡Dios! ¡Oh! Estoy sobrebebido Esta no es mi calle, ¿verdad? No Pero puedes picar Vale, pica 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 para allá ¡Qué apañados somos, eh! Vale, venga Avanzo Vale Vale Vaya mierda Lo que quería ver Ah, vale, vale Mierda, ¿por qué poco? Team of ship Uy, creepy Creeper Sí, está Sí, pero deben estar encerrados Ah, vale ¡Ué! A ver, conseguí determinar si no Creo que no Pero da igual Hay uno ahí arriba Oh, para mí Oh, oh ¡Joder! Vale, el spawn puerto, corre Vale, aquí hay uno bueno y uno malo Por lo que se ve Vale, yo me la juego al malo también ¡Eh! Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Dios ¿Qué cae? aaaah 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 por dificulto ya esta dios a ver hay uno bueno y uno malo ¡aj! joder cariño estate quieto ya si es que lo estas liando no puedo jugar ya me voy a la calle azul fuera Oye, ya no he sido Bien, 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 bien De momento lo estoy poniendo hace Me tocan todos malos Dios Ahí va, ahí va, ahí va, que son calabazas asesinas Son calabazas asesinas Porque no estás escuchándolo Pero se oye Y ya no se oye Oye, yo creo que de uno bueno y uno malo Mentira, es todo malo Son todo malos O sea, tú estás por el azul, ¿eh? Sí, porque como me rompes todo ¡Ah! Vale, el amarillo es Pues el amarillo, ya no me acuerdo A este Joder, brujas ¡No! ¡No quiero estar con las brujas! ¡No quiero estar con las brujas! ¡No, no, 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 no! Dios, tú te has suicidado Sí, 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 sí Es lo mejor que podías hacer ¡Joder! La que estamos montando aquí ¡En un momento! ¡Mierda! ¡Mete, mete, mete, mete! Vale ¡Fuera! ¡Fuera! Vale Que me quedan... Yo que sé, estos dos Yo que sé, ya no sé ni con el sombra que me faltan No tengo arma Yo sí A ver, ya, 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 ya A ver, me queda uno, me queda uno, me queda uno ¡Uh, espada, espada! Te la regalo si quieres Yo tengo espada Vale Hola, Bob Adiós, adiós Joder La hostia me ha dado el tío Joder Vale, la tienes ya, la has cogido Eh, espera ¿Puedo volver al principio del mapa? ¿Para qué? No Para el Lucky Villager ¿Qué Lucky Villager? No El Trade Villager No, les le mate No, hay muchos No, no vale ¿Cómo que no? No, que no, que no, que no Que al final la vas a liar porque vas a supervolar zonas que no están cargadas en el mapa y va a petar el mapa ¿Has cogido mi espada? No, ¿dónde está? No sé, la has perdido ya Yo te la he dejado aquí Era una espada de hierro, te la dejo Te la dejo, pero ¿qué ha pasado aquí? Mira el mapa Bueno, venga, va Vamos a la batalla final Este panto con un pico, me da igual ¡Dios! ¡No! Ah, es para allá, claro, claro Entonces, no, la espada está aquí, 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 aquí Ahí, ahí Ahí, píllala Vale, perfecto Me voy a donde sea ¿Dónde es? ¡Te ha llevado a ti en vez de a mí! Vale, ya está Toma Ajá, muy bien Me meto aquí Vale, 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 estamos, estamos ¡Oh! Tenemos aquí un montón de espacio, eh A ver Vale Me pongo esto Me pongo... No tengo armadura Eso es cierto Me voy a poner una calabaza en la cabeza Para que sea más Halloween Pero no llevo armadura ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Ya he liado algo Va Vale No, 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 no Vale, vale ¡Ah! 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 ¡Dios! Me estoy metido dentro de ti ¡Salta, muéveme! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Ah! 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 Espérate, espérate otra vez Ya está No voy a aprovechar más, eh Venga, te dejo el último a ti A ver El premio de regalo Vale, nada Ender Empire Vale, ponemos difficulty Para poder luchar tranquilamente ¿Tienes comida? ¿Tengo comida? Eh, no Bueno, me hago spawn point y me mato Bueno, tengo generar vaca No, da igual Me ha parecido una idea de mí Toma, comida, Kali Aquí tienes comida ¡Cómete la vaca! ¡Cómete! La vaca Vale ¿Lista? Eh... Sí ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Vale ¿Ok? ¡Pero por favor, la vaca! ¿Por qué le lanzas eso a la vaca? Pero si es que me matas con... ¡Wuuh! Me matas respirando al lado de mí ¡Sí, señor! Con mi Spooky War ¡Wuuh! ¡Qué buena es! ¡Wuuh! ¡Uy! Se me ha roto Mierda Se me ha roto Pero ya no había ganado Así que chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo De hoy Que dejéis un montón de manitos arriba Para más mapitas Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¿Quieres dejar de romper los servidores? Por favor ¿Quieres dejar de romper los servidores? ¡No! ¡Jamás! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.